Orquesta Malvarrosa, 35 años, animando las mejores fiestas de España, patrocina esta actuación. La brisa del mar va acariciando su carita, bien bronzadita, qué pena mami que tú estés comprometida, porque entre todas las mujeres de la pista, sigues siendo tú mi favorita. Amigos de Revista de Sociedad, Jorge Riquelme es el Tancamén musical de esta semana del 472 de Revista de Sociedad y El Trinja en el plato. Preparate Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí en Valencia. Bienvenido, un placer recibirte, hombre, faltaría más. Y vienes pegando fuerte, ¿no? Pues sí, la verdad que bueno, estoy muy contento con este nuevo single, Merre, que te encanta, que bueno, que... A mí también, ¿eh? A mí también. La verdad que le está gustando mucho a la gente y estoy teniendo mucho apoyo y muchos mensajes de ánimo por parte de todo el mundo y me encanta. Curioso el nombre que le has puesto, ¿no? Poco sonado, ¿verdad? Poco visto. No, no, desde luego. Es que, no sé, le puedes poner mil nombres y todos tengan algún parecido, sino el nombre repetido en otra canción, pero esto no se ha escuchado nunca. No, la verdad que es un título que, bueno, que sacamos, se nos ocurrió y le está llevando mucha la atención a la gente porque es poco sonado, la verdad que sí. Madre mía. Cuando, cuando sacas, Merre, que te encanta, ¿hasta dónde pensabas que ibas a llegar? Bueno, la verdad que hace poquito que lo hemos sacado. Fue a finales del mes de noviembre y, bueno, estamos ahora en mitad de la promo. Hace apenas dos meses. Hace dos meses, sí, exactamente. Y estamos ahora mismo en mitad de la promo de este nuevo single y, bueno, si Dios crea, vamos a estar por toda España. Y la verdad que, bueno, poquito a poco estamos llegando cada vez a más oídos y esperemos que se pueda llegar a los máximos oídos posibles. Hombre, después te sobran los motivos de Nadando a la Deriva, de Si te atreves. Oye, pues creo que es un trabajo que como que en el que se te ve más realizado, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, poquito a poco yo creo que cada tema hemos ido innovando y al final yéndonos en la dirección de los sonidos más actuales también. Y al final lo que pide la gente, pues yo creo que ha venido una oleada de música latina muy grande y al final pues hay que ir siempre por el camino de la actualidad. No solo en España, sino también lanzando voces Allende los Mares. Bueno, la verdad que tú sabes que con este método que son las redes sociales y YouTube que nos tenemos que serte afortunados, yo creo, en nuestra generación por tener este método que se llega al instante a la gente que te sigue, pues gracias a eso también, pues bueno, a Sonami Música en Ecuador, en Brasil y, bueno, poquito a poco ahora estamos también abarcando a toda España y muy contentos, la verdad. Oye, el single lo has compuesto tú, además. Este es mi primer single propio, compuesto por mí. O sea que con un poquito más de cariño, ¿no? Sí, bueno, la verdad que yo ya venía cogiendo ideas desde hace tiempo y, bueno, intentando también adentrándome un poco en esta faceta de la música y, bueno, me he atreviado a hacer este tema y la verdad que he muy contento con el resultado y a la gente también le he estado gustando mucho. ¿Qué escenarios quieres pisar con esto? Pues todo lo posible, al final eso un poco manda a la gente, ¿no? ¿Tienes algún escenario, Jorge, que digas, este es el que quiero pisar con Marrequete en Mata? Tengo mucho, tengo mucho. Ojalá que podamos estar por toda España. Yo, estamos cerrando fechas de cara a primavera a verano y, bueno, ojalá que podamos estar por toda España. He tenido la suerte también de contar con grandes profesionales para la producción musical como son Tony Mateo y Abraham Mateo, que la verdad que, bueno, son dos pedazos de artistas internacionales y muy contentos, muy contentos. Muy agradecido también a ellos. ¿Dónde encontramos tu single? Pues se puede encontrar en todas las plataformas digitales, Spotify, en iTunes, en Google Play y en YouTube. Cómo no, por supuesto. Y, Jorge, por último, tus redes sociales para todos aquellos que quieran seguirte y saber más acerca de ti, de tu música y de tus próximos lanzamientos. Pues mira, soy Jorge Riquelme con dos L en Instagram y Twitter y Jorge Riquelme en Facebook. ¿Riquelme con dos L? Riquelme con dos L. Vale. Y en Facebook, Jorge Riquelme. Ah, bueno, pues si lo tenemos aquí. Ahí está. Si lo tenemos aquí, estoy impresionado. Perfecto. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un placer, amigo. Enhorabuena. Y, lo dicho, gracias por acompañarnos y cerrar el 472 de Revista de Sociedad. Ha sido un placer. Igualmente, el placer es mío. Mucha suerte. Un abrazo. Gracias. Amigos, fin se sigue el 472 de Revista de Sociedad, del programa de esta semana, en el que recordemos que si quieren tornar a volver en nuestro programa, lo pueden ver en nuestras redes sociales. Red de Sociedad TV en Twitter, Sociedad TV en Facebook o www.sociedadtv.com en la nuestra página web, donde tenemos todos los programas divididos y estructurados por secciones. Todos los emitidos hasta el día de hoy. Díos que muchas gracias por estar en vosotros y que nos vemos la próxima semana a la mateixa hora. El levante de televisión. Sí. Y. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.